Por su parte, el mandatario de los curiteños, Ángel Miguel Triana Sánchez, solicitó a las autoridades competentes adelantar las respectivas investigaciones y para ello la Administración Municipal está atenta para dar la documentación que requieran para demostrar cómo se desarrolló el proceso de entrega de los mercados y kits en Curití. No aparecen de pronto algunos, es el tema de las fotografías y que no sé qué, pero es que nunca nos las pidieron, sin embargo en el municipio reposa y la persona que puso la queja fue una persona que también salió beneficiada con las dos entregas de mercados y adicional a eso, cuando vino el tema de los auxilios para los que perdieron los cultivos por el verano, a esa persona también se le ayudó. O sea, yo no entiendo realmente cuál es ese problema que tienen unas tres o cuatro personas que en Curití uno sabe que no hacen nada porque realmente no son el ejemplo a seguir y son los que a toda hora todo me lo critican al punto de que en el día de ayer le solicité a mi asesora que enviara una carta a los entes de control para que venga y verifiquen los procesos que se están adelantando o se han adelantado en Curití, entre esos el de los mercados, porque yo sí puedo decirlo claramente y ante Dios lo digo y es la realidad que siempre lo podré decir tranquilamente, que yo nunca ni recibí un peso de esos mercados para decir que es que tal vez el alcalde se apropió de los recursos del pueblo. Para mí eso es sagrado y he tratado de hacerlo de la forma más correcta. Dice el mandatario que hasta el momento la Contraloría no ha solicitado material fotográfico de la entrega de dichos mercados, evidencia que reposa en la Alcaldía Municipal. Voy a pedirle a los entes de control que vengan al municipio y verifiquen para ver si realmente yo me apropié de algo o alguien de mi equipo de trabajo se apropiara de algo. Criticaron el tema que porque había concejales entregando mercados, acababa de la contienda política y diciendo que era que estaban haciendo proselitismo político. Hombre, acabaron, son funcionarios públicos, estaban ayudando. ¿Cuánto minimizó el costo? El solo hecho de no tener que contratar personal para llevar a las diferentes veredas y contamos con la ayuda de esas personas. El tema del transporte, ¿quién lo colocó? La misma, señores de las diferentes veredas, traían sus camionetas para hacer las entregas. Pero todo lo critican, todo me lo cuestionan y realmente yo lo que hice fue manejar los recursos de una manera responsable. A mí nunca se me ha denunciado por sobrecostos en los mercados, porque no fue así. Se hizo de la forma más correcta posible. Igualmente manifiesta que en su municipio cerca del 100% de los habitantes fueron beneficiados con los mercados, en un momento de difícil situación, cuando no podían generar ingresos económicos y ahí estuvo la administración municipal apoyando estos procesos. Y nosotros de Curití hicimos dos recorridos y les dimos mercados casi a la totalidad de la población, casi. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es el problema que hay en Curití? O sea, me siguen persiguiendo por el mismo tema, el tema de los mercados y los kits de los niños. Cuando nosotros lo único que hemos buscado es satisfacer las necesidades que la comunidad tiene, en ese era un momento muy difícil, estaba empezando el tema de la pandemia y la gente estaba en total cuarentena. ¿Cómo hacían ellos para poder acceder a los alimentos? Pues la administración se vinculó, es un sacrificio enorme que se hizo. Pero eso, ¿qué es lo que consiguió? Que ningún alcalde hable hoy en día de querer volver a entregar mercados. Eso hizo que todos nosotros nos abstuviéramos de seguir haciendo entregas.